Bien chicos, ¿qué tal con todos? Estamos ya en lo que viene a ser la semana 10, y esta semana nos toca tratar temas de reproducción, ¿bien? Como mencionamos en la primera semana, la reproducción como característica básica de los seres vivos va a permitir que estos organismos puedan dejar descendientes que los reemplacen, ya que los seres vivos no tenemos, bueno, vida eterna de por sí. Bien, estos descendientes van a permitir perpetuar la especie, y pues también vamos a notar que entre ellos puede haber cambios evolutivos, lo que permite que aparezcan nuevas especies. Eso nos lleva a entender que dentro del proceso de reproducción van a existir dos maneras en que los seres vivos se reproducen. Una es conocida como la reproducción de tipo sexual, donde los organismos van a emplear a los llamados gametos, bien, los óvulos, los espermatozoides, y gracias a eso los organismos van a generar variabilidad genética, bien, mientras que existe otra reproducción conocida de tipo asexual, donde los organismos no emplean los gametos, sino que van a emplear cualquier otra célula de su cuerpo, y por lo tanto no se genera variabilidad alguna, bien. Básicamente los nuevos organismos que surgen son copias del organismo base, del organismo original. Ambas reproducciones tienen ventajas y desventajas en el medio de por sí. Por ejemplo, en el caso de la reproducción sexual, la ventaja es la propia variabilidad genética. Los individuos que se obtienen en descendencia tras descendencia presentan pequeñas modificaciones, que pueden resultar ventajosas frente a las condiciones ambientales. Bien, buenos días. La desventaja es que la reproducción sexual demora en el desarrollo, ya que el nuevo organismo tiene que empezar desde cero, básicamente, hasta formarse completamente. En la reproducción asexual, la ventaja es la velocidad. Un organismo rápidamente puede formar a otro organismo, el cual complementa su desarrollo en muy poco tiempo. La desventaja es que no exista variabilidad. Quiere decir que si uno de los organismos, por ejemplo, es susceptible a cierta enfermedad, a cierta condición, todos, absolutamente todos los organismos van a ser susceptibles a lo mismo. Bien, entonces partamos con eso, chicos, y empezamos con la parte asexual. En los organismos unicelulares, la reproducción asexual, bien, en ellos, es la única que pueden tener. Los organismos unicelulares no tienen reproducción sexual porque, por su condición de unicelulares, no pueden formar gametos. Estos organismos, por ejemplo, pueden realizar fisión binaria, en donde, a partir de una célula madre, que ya adquirió un tamaño adecuado bastante grande, duplica la carga genética, duplica el núcleo, reparte, digamos, concretamente todo el contenido del citoplasma y luego forma una incisión justo a mitad de la célula, permitiendo formar dos células hijas completamente iguales, con la misma carga genética, con el mismo material repartido. Bien, pero también los organismos unicelulares pueden realizar el proceso de gemación, donde, a partir también de una célula madre, ahora la carga genética no se duplica completamente, sino que simplemente se separa una porción necesaria para formar una nueva célula. Esta nueva porción se lleva parte del citoplasma, no se lleva la parte de exactamente la mitad, sino lo necesario para que pueda sobrevivir. A esto se le conoce como una gema y luego se separa, para poder continuar con su propia vida. Bien, entonces, producto de la fisión binaria, bien, a partir de una célula madre obtenemos dos células hijas y por gemación, a partir de una célula madre obtenemos una célula madre y una célula hija. Bien, una diferencia muy básica entre ambos. En el caso de los organismos que puedan desarrollar esporas, bien, a eso se le conoce como el proceso de esporulación, cuando este organismo ya adquirió el tamaño adecuado empieza una serie de divisiones nucleares. El núcleo se divide en dos, luego se divide en cuatro, luego pasa en ocho y así, y cada uno de esos nuevos núcleos es rodeado por una nueva membrana, bien, con parte del citoplasma, lo necesario para continuar con su proceso de vida, y una vez que ya están completamente formadas las esporas, simplemente la célula original se abre, bien, hace lisis, dejando libre a las esporas, las cuales van a poco a poco adquirir el tamaño adecuado para nuevamente reiniciar el ciclo, bien. Entonces, estos son los tres procesos que nosotros vamos a encontrar a nivel de organismos unicelulares. Todos ellos son considerados directamente asexuales, ya que los organismos unicelulares no tienen la capacidad de poder generar gametos, bien. En el caso de organismos pluricelulares también vamos a encontrar reproducción asexual, como por ejemplo en el caso de las plantas, bien, vamos a colocarlo un poco más por acá. En el caso de las plantas, ustedes saben por ejemplo que a veces las mamás, las tías, las abuelitas, cuando ven una plantita bonita que les gusta del parque, van y en lugar de llevarse toda la planta, en lugar de llevarse una semilla o arrancarla desde raíz, simplemente cogen un pedazo de tallo, llegan a casa, lo colocan en un frasco con agua y a ese tallo le van a salir raíces, a ese tallo le van a salir nuevas hojas, bien. Porque las plantas aprovechan las características que tienen sus células de poder desarrollar nuevamente a estos órganos. Hablamos de las células meristemáticas, bien. Entonces las plantas pueden reproducirse de manera vegetativa sin ningún problema, como por ejemplo en el caso de los estolones. Entonces, ¿qué viene a ser un estolón? Es un tallo aéreo, bien, por acá tenemos una planta principal, bien, tenemos las raíces hacia abajo, es un tallo que sale, es un tallo aéreo que en algún punto vuelve a reingresar en el suelo. Por aquí volvió a conectarse nuevamente en el suelo y forma una nueva planta. Por aquí volvió a conectarse otra vez en el suelo y forma otra nueva planta. Esto, por ejemplo, lo van a encontrar a nivel de las fresas. O también, digamos, ocurre mucho en los edificios por departamentos donde en uno de los pisos colocan una planta que puede desarrollar estolones y esta planta extiende sus estolones y en el piso de abajo encuentra un macetero limpio, vacío, bien, con la presencia de arena y ahí desarrolla una nueva planta. Profe, ¿qué pasa si cortamos el estolón? Si ya la planta está desarrollada, ya tiene sus raíces, ya tiene sus hojitas, puedes cortar el estolón sin ningún problema. Ya la planta puede nutrirse por sí solo, pero si está en los primeros inicios de desarrollo, a través del estolón le están llegando los nutrientes desde la planta principal, bien. Estas nuevas plantitas que se están generando van a ser organismos copias de la planta central. También vamos a tener el caso de los llamados rizomas. Los rizomas, a diferencia de los estolones, son tallos subterráneos, tallos que crecen por debajo del suelo. A partir de estos tallos vas a notar que hacia abajo se desarrollan las raíces y hacia arriba se desarrollan las hojas. En el caso de los helechos se llama frondas, bien. Entonces, estos rizomas se van extendiendo por todo el suelo y en cada punto van saliendo nuevas hojas, las cuales son consideradas como nuevas plantas. ¿Dónde lo han visto aparte de los helechos? Por ejemplo, en el césped. Cuando ustedes han estado en un parque, quizás echados, sentados, han querido arrancar un poco de césped, habrán notado que apenas jalan un poco de ellos, parece que todo el parque se empieza a descoser, porque se levanta por debajo un largo tallo, bien. Entonces, eso es otro ejemplo de rizoma, un tallo subterráneo. En el caso de los tubérculos, por ejemplo, como viene a ser aquí la papa, ustedes habrán notado que en una papita van a encontrar unos pequeños hoyitos, bien. En varias partes de la papita aparecen unos ojitos también. Estos hoyitos son centros de crecimiento. Y, por ejemplo, cuando los agricultores quieren sembrar una gran cantidad de papa, no van a utilizar semillas, bien, las papas también producen semillas, tienen una flor, sino que van a coger a los tubérculos, van a seccionarlos, van a cortarlos por pedazos, en donde en cada uno de esos pedazos haya, por lo menos, la presencia de uno de estos hoyitos, bien. Esos pedazos los entierran y a partir de los hoyitos, aprovechando las reservas de almidón, se forma una nueva planta. Y ahí los agricultores van a mantener el mismo linaje, las mismas cepas, básicamente, de la papa que están sembrando, bien. Lo mismo ocurre con los bulbos. Si ustedes, por ejemplo, cogen un bulbo que está presente en su cocina, bien, estos bulbos se llaman así porque la estructura conocida como bulbo vienen a ser agrupaciones de hojas, bien, capa sobre capa sobre capa, las cuales lo encontramos en las cebollas, en los ajos. Ustedes pueden cortar esta planta de esta manera, la parte de abajo va a formar el tallo, la parte de arriba vuelve a formar raíz, o lo pueden seccionar de manera vertical, y de igual manera, pues, la planta se va a desarrollar. Lo mismo ocurre con el ajo. Lo puedes cortar en varias secciones, en tierras cada pedacito, bien, y vas a notar que crecen nuevas plantas de ajo, bien. Entonces, las plantas aprovechan estas características que tienen sus células meristemáticas para realizar reproducción vegetativa. En el caso de los hongos, bien, cuando tú has dejado, por ejemplo, naranjas, has dejado panes, bien, mucho tiempo, vas a notar que les sale. En el caso de las naranjas, unas, parece ser un poco de un polvillo, de un color verdoso, con bordes blanquecinos. En el caso del pan, un moho negro, bien. Eso viene a ser la reproducción por esporas que presentan los hongos. Los hongos, para rápidamente abarcar gran espacio, gran cantidad, bien, en la, digamos, en la naranja, los hongos rápidamente desarrollan esporangios y los esporangios, bien, van a liberar esporas. Estas esporas, al momento que se asientan, forman hifas, que es una especie de telaraña. Estas hifas se siguen desarrollando, desarrollan más esporangios, bien, liberando en ese proceso mayor cantidad de esporas, bien. Pero estas esporas mantienen la misma carga genética. Viene a ser, básicamente, el mismo proceso, perdón, el mismo individuo, todo el hongo. Pero, a veces, los hongos se encuentran en competencia contra otros hongos, se encuentran, digamos, en competencia contra otras condiciones climáticas. Por ahí hay presencia de algunos ácidos bases, hay presencia de luz solar, por ejemplo. Entonces, los hongos dejan de reproducirse de manera asexual, dejan de generar copia, y van a buscar la forma de poder generar variabilidad genética. Para ello, a nivel de las hifas, a nivel de estas telarañas, van a desarrollar los progametangios, que luego se convierten en los gametangios, y estos gametangios van a realizar una recombinación genética. Básicamente, el hongo se reproduce consigo mismo. De esa manera, genera cierta variabilidad genética, y a partir de ese punto de reproducción surge un nuevo esporangio, el cual, a diferencia de los anteriores, va a producir esporas con carga genética variada. Esta variabilidad genética va a competir contra el otro invasor, contra el otro hongo, o contra las condiciones climáticas, para ver si resulta o no favorable. Bien. Entonces, los hongos, en una primera etapa, cuando van a colonizar una superficie, lo van a hacer de manera asexual. Es una forma bastante rápida. Liberan esporas, se producen hifas, y el hongo se sigue extendiendo. Pero, cuando encuentra ciertas condiciones no aptas, cuando encuentra competencia, el hongo va a buscar generar variabilidad para que esa variante pueda competir mucho mejor, bien, contra su competencia, o contra los cambios climáticos. Bien. En el caso de los animales, también vamos a encontrar la reproducción de manera asexual, como, por ejemplo, a nivel de las hidras. Bien. Las hidras pueden realizar el proceso conocido como gemación, donde, a partir de unas células que se encuentran en la parte lateral del cuerpo, se desarrolla un nuevo organismo. Vean por aquí. Poco a poco va surgiendo un nuevo organismo, va desarrollando sus propios tentáculos, bien, sus cavidades internas, hasta que ya puede valerse por sí mismo, y el organismo se separa completamente. Este nuevo organismo también va a desarrollar por gemación a otros nuevos organismos. Bien. También tenemos el caso de la regeneración, pero mucho cuidado con los procesos de regeneración, ya que son reproducciones de manera especial. Vamos a encontrar regeneración en el caso de las planarias, en el caso de las estrellas de mar. Por ejemplo, la planaria que tenemos en el centro es la planaria original, la cual la han seccionado en tres partes. La zona de la cabeza tiene la capacidad de poder regenerar el resto del cuerpo. La parte que quedó del tronco regenera la parte de la cabeza y la zona de la cola, mientras que la zona de la cola va a regenerar toda la parte frontal. Bien. Las planarias, como les digo, tienen esta capacidad especial de poder regenerarse, pero es una condición especial en sí, ya que de manera natural las planarias se reproducen por huevos. Bien. Las planarias no van a estar partiendo su cuerpo a cada rato para formar nuevos individuos. Esto ocurre cuando, por ejemplo, sufren algún accidente, les cayó alguna piedra encima que los parte en dos, pues cada nueva sección desarrolla un nuevo organismo o cuando, por ejemplo, son atacados por algún depredador, bien, que finalmente los secciona y pues cada lado desarrolla su propio organismo. De forma natural se reproducen por huevos. En el caso de las estrellas de mar, estos organismos, cuando son perseguidos por un depredador, cuando se sienten amenazados, tienen la capacidad de liberar a los brazos para que actúen como señuelo para que pueda distraer al depredador. Pero a veces la estrella de mar sobrevive, el brazo también sobrevive y esta estrella de mar que acaba de sobrevivir recupera el brazo, lo regenera completamente sin ningún problema. El otro brazo que ha quedado liberado tiene la capacidad de volver a formar el resto de las estructuras de la estrella de mar formando un nuevo individuo. Entonces, ahí vemos cómo el organismo se ha podido reproducir de manera asexual. No ha empleado los gametos. Pero repito, esto también es una condición especial cuando el organismo sufre un accidente o cuando está siendo atacada por un depredador. De forma normal, las estrellas de mar, al igual que las planarias, se reproducen por huevos. Bien, las hembras liberan los óvulos, los machos liberan espermatozoides y presentan una fecundación externa. La regeneración es un caso muy especial para estos organismos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar por la parte asexual, tanto en organismos unicelulares como en organismos pluricelulares. Ahora, para entender el proceso de reproducción sexual, primero debemos comprender cómo es que las células se van a dividir en nuestro cuerpo. Ustedes, quizás no lo noten, pero día a día sus células realizan millones de divisiones, bien para poder mantenerse jóvenes. Ustedes, por ahí, quizás se han hecho una herida, tan rápidamente las células activan el ciclo celular y entran en proceso de división, rellenan la herida, terminaron de hacerlo, salen del ciclo celular. También, por ejemplo, para que ustedes puedan estar creciendo día a día, ustedes pierden cabellos, bien, simplemente con estar, digamos, ahí bañándose, con estar tocándose la cabeza, pierden una gran cantidad de células y todas ellas son recuperadas día tras día. ¿Gracias a qué? Al famoso ciclo celular, bien. Todas nuestras células tienen la capacidad de desarrollar el ciclo celular, pero algunas solamente lo van a hacer en etapas embrionarias. Luego de eso, ya no, como por ejemplo, el caso del sistema nervioso, bien. Una vez que se desarrolló en la etapa embrionaria, de ahí en adelante, ya no se van a dividir por seguridad nuestra, bien. Después les voy a explicar por qué. Entonces, partimos con una célula que se encuentra en un estado ya listo para dividirse, bien. Esta es nuestra célula inicial, va a iniciar el ciclo celular. El ciclo celular consta de dos etapas, una conocida como la interfase, que también viene a ser la etapa de preparación, y otra conocida como la división celular o la etapa mitótica, la etapa de la mitosis, que es la división en sí. En la interfase, la célula se va a preparar, bien, con todo lo necesario para poder dividirse correctamente. La interfase se divide a su vez en tres fases. Tenemos a la primera fase, también conocida como la fase G1. ¿Qué ocurre en la fase G1? La célula número 1 duplica su tamaño para que al momento que se divida, las dos nuevas células tengan el tamaño adecuado. Número 2, aumenta la cantidad de organelas, bien, para que éstas se repartan correctamente en las células hijas. Aumenta la cantidad de enzimas necesarias, bien, para que puedan procesarse durante la división, y también la cantidad de otras moléculas, principalmente el ATP. Va a almacenar gran cantidad de ATP, ya que durante el proceso de división no va a poder formar energía hasta que finalice, y con la energía de reserva tiene que finalizar todo el proceso de división. Luego de la fase G1, vamos a llegar a la fase S, llamada fase S porque es la fase de síntesis de ADN. Es la fase donde se va a duplicar el ADN, se va a generar una nueva copia para que las células hijas cada uno se lleve su propia copia. Para que la fase S se lleve a cabo correctamente, en la fase G1 se deben formar los precursores que participan en la replicación del ADN. Esto lo vimos en la segunda clase, quizás algunos lo recuerden, quizás otros ya se olvidaron, pero muy importante recordarlo nuevamente ya que te pueden preguntar qué enzimas, qué proteínas se forman durante la fase G1 que participan en la síntesis de ADN. Para poder duplicar correctamente el ADN, ingresa la proteína conocida como la topoisomerasa. Bien, la topoisomerasa estabiliza la cadena. Una vez que está estabilizada la cadena, va a ingresar una segunda proteína conocida como la helicasa, la cual empieza a cortar los puentes hidrógenos separando las cadenas. Recuerden que las cadenas pueden volver a formar puentes hidrógenos sin ningún problema, es bastante sencillo. Entonces, para evitar que las cadenas se vuelvan a unir, ingresan las proteínas de unión a cadenas simple. Estas proteínas evitan que las cadenas vuelvan a unirse y las mantienen separadas para que sean replicadas. Como ya tenemos las cadenas separadas, vamos a indicar dónde es necesario iniciar el proceso de síntesis de ADN. Para eso, tiene que ingresar el llamado ADN primasa, el cual va a marcar los puntos colocando a los cebadores. Una vez que ingresó el ADN primasa, marcó los puntos de replicación, ahora sí ingresa el ADN polimerasa. Bien, la polimerasa se encarga de leer la fracción de ADN que tiene ahí marcado y va a formar el complementario. Recuerden, lee adenina, forma timina, lee citosina, forma guanina, lee un carbono 3', forma un carbono 5', finaliza leyendo un carbono 5', finaliza bien formando un carbono 3'. Recuerden que una de las cadenas se forma por partes, los llamados fragmentos de Okazaki y es necesario que estos fragmentos bien puedan ser unidos mediante enlaces fosfodiéster. Para ello, vamos a finalizar con el llamado ADN de tipo ligasa, el cual se encarga de ligar, de unir estos fragmentos de Okazaki para formar una cadena continua. Bien, entonces chicos, no se olviden de estas proteínas, las que participan en la replicación celular. Estas proteínas o enzimas tienen que ser formadas en la G1 para que actúen correctamente durante la fase S, la fase de duplicación de ADN. Bien, luego de la fase S vamos a llegar a la fase G2. Básicamente, la G2 es la fase de ordenamiento. Ya tenemos todo lo necesario para poder duplicar, ya tenemos la carga genética duplicada, bien, empezamos a repartirlo correctamente y se forman los precursores que van a ayudar a repartir el ADN. Entonces, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Bien, hablamos de los centrosomas y los cromosomas empiezan a condensarse. Esto es un punto muy clave, muy importante, chicos. El ADN de una célula que no se está dividiendo, que todavía no llega a mitosis, el ADN se encuentra bajo la forma de cromatina, se encuentra completamente descondensado. Si ustedes observan el ADN en sus células, bien, que no se están dividiendo, van a ver algo así, como una especie de enredadera. Durante la fase G1, durante la fase S, el ADN se encuentra bajo la forma de cromatina, completamente enredado. Durante la fase S, mejor dicho, después de la fase de síntesis de ADN, bien, ahí se ha generado una nueva copia, pero sigue estando completamente enredado. Bien, en la fase G2, como que ya al finalizar, justo previo a la mitosis, empiezan los procesos de condensación, donde los cromosomas poco a poco van apareciendo. Bien, recuerden que cada cromosoma ha generado su copia durante la fase S, para que luego, durante la división, durante la mitosis, puedan repartirse correctamente. En la mitosis, ahora sí, justo aquí, ahí recién observamos a los cromosomas completamente formados, bien, con las famosas X, las cuales luego se separan, se reparten hacia cada una de las células hijas, completando de esa manera el ciclo celular. Bien, entonces chicos, mucho cuidado, durante la interfase no se van a visualizar para nada a los cromosomas. Los cromosomas únicamente son visibles durante la mitosis, bien, si a ti te extraen una célula normal, intentan buscar cromosomas, no los van a encontrar. Cuando las células finalizan el proceso de división, las células pueden volver al ciclo celular, pueden continuar dividiéndose, o pueden abandonar el ciclo celular y van a salir a una fase estacionaria, bien, a una fase de reposo conocida como la fase G0. En esta fase las células simplemente no se dividen, continúan con todos sus procesos, pero van a tener la capacidad de volver a retornar a la fase G1. Pero como les dije, hay excepciones. Las células nerviosas, bien, y también las células musculares, no regresan al ciclo celular. una vez que han finalizado el proceso de división, se van a quedar ahí por seguridad, bien, por el desarrollo. ¿Por qué? Porque son células complejas de por sí. Las musculares, salvo algunas excepciones, tienen la capacidad todavía de poder dividirse, pero la gran mayoría, una vez que tú pierdes esos músculos, bien, no los vuelves a desarrollar. Y quizás hayas visto algunas personas que mediante cirugía o quizás por un accidente han perdido tejido muscular y el tejido epiterial ha crecido por encima y les ha quedado un hueco. Esas fibras musculares ya no las van a recuperar, ya no se vuelven a dividir. En el caso de las partes nerviosas, bien, el tejido nervioso central, sobre todo, bien, no va a poder dividirse nuevamente. ¿Por qué? Porque los nervios forman caminos, caminos que básicamente nuestro sistema nervioso central aprende para poder controlar el cuerpo. Por ejemplo, para poder escribir, para poder controlar la mano, mi cerebro ha podido aprender los caminos necesarios, bien, desde pequeños empezaron con la manipulación de objetos, empezaron a agarrar objetos grandes, objetos pequeños, luego fueron practicando los movimientos circulares, movimientos lineales, hasta que finalmente aprendieron a escribir. El cerebro conocía, conoce los caminos necesarios para manipularlos. Si una persona, por ejemplo, en ese momento sufre una pérdida de mano, le amputan completamente la mano y se la vuelven a conectar, vuelven a conectar todas las fibras, los nervios tienen que volver a reaprender los nuevos caminos. Esta persona no va a poder mover la mano, bien como lo hacía antes del accidente. De igual manera, ocurre si nuestros nervios se dividiesen constantemente. Los caminos serían ahora cada vez nuevos y el cerebro día tras día tendría que volver a aprenderlos. Algo así como, por ejemplo, ustedes conocen el camino que hay de su casa a la universidad, saben cuál es la ruta, saben los buses que deben tomar. Imagínense si esos caminos cambiaran día tras día. Todos los días tendrían que volver a aprender cuál es el camino para llegar a la universidad, bien, y en muchos casos ni siquiera llegarían, se perderían a mitad de ruta. Por eso que las células nerviosas, una vez que se han reproducido, una vez que se han dividido, bien, en las etapas emprionarias, abandonan el ciclo celular a la etapa G sub cero y ya no regresan. No se vuelven a dividir. Una vez que los pierdes es para siempre, bien. El resto de células, sobre todo las células epiteriales, van a regresar constantemente al ciclo celular. Terminan de reparar la herida, salen a fase G sub cero, no pasa nada, te vuelves a hacer otra herida, regresan al ciclo celular para rellenar esa herida, bien. Ahora, en la imagen que te han colocado por aquí en la derecha están representando a los cromosomas, pero repito, los cromosomas solamente son visibles durante la división celular, bien. Entonces, por aquí tenemos a la célula inicial con la que partimos el ejemplo. Esta célula va a crecer, se dan cuenta que presenta un juego de cromosomas, bien. Aquí ocurre la replicación cromosómica, ya tiene sus copias. Luego de eso tenemos a la segregación cromosómica, básicamente, para que me sigan, aquí está la etapa G sub 1, aquí ocurre la fase S, aquí vamos a encontrar a la fase G sub 2, bien, y aquí, en la división celular, es la parte de la mitosis, la fase M, bien. Y a las nuevas células, cada una de ellas se lleva un juego cromosómico. ¿Ok? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿Todo bien? Ok. Ahora, veamos más de cerca en qué consiste el proceso de mitosis. Bien. Para entender lo que viene a ser la mitosis, primero vamos a conocer las estructuras de un cromosoma. Los cromosomas, cuando ustedes lo imaginan, directamente lo visualizan como si fuese una X, bien. Estas X están formadas directamente por dos cromátidas. Bien. Cada uno de estos brazos largos se les conoce como cromátidas. Bien. Lo que está por aquí es una cromátida. Bien. Lo que estoy punteando de azul. Y lo que está por aquí también es una cromátida. Estas cromátidas van a estar unidas por una región conocida como centrómero. Bien. El que se ubica justo en el centro, por así decirlo. Y este centrómero está rodeado por una estructura como si fuese un cinturón conocido como cinetocoro. Bien. Entonces, el centrómero viene a ser la región, el área donde se unen las cromátidas y el cinetocoro es una estructura que rodea a esta área. Ahora, estos brazos, estas cromátidas van a presentar la misma información genética. Bien. La cromátida que está de azul tiene la misma información de la cromátida que se encuentra de color rojo. Para ello, para saber que tienen la misma formación, se realiza una técnica conocida como bandeo que permite colorear las zonas donde hay mayor cantidad de genes y nos damos cuenta que las bandas son completamente iguales. De acuerdo al punto de unión de las cromátidas, nosotros vamos a presentar hacia la parte de arriba un brazo corto conocido como el brazo P y hacia la parte inferior un brazo largo conocido como el brazo Q. A veces se forma una segunda constricción a nivel de las cromátidas las cuales permite formar a los satélites. Esto simplemente como conocimiento. Bien, no les van a preguntar. Lo que también deben saber, algo que sí les pueden preguntar es acerca de los telómeros. En los extremos de las cromátidas vamos a encontrar unas regiones llamadas telómeros las cuales no se dividen durante el proceso de mitosis. Cada vez que la carga genética se va duplicando, cada vez que el ADN se duplica, va a duplicar exactamente todos los genes a excepción de los telómeros. En cada proceso de división los telómeros se van acortando, se hacen cada vez más y más pequeños. ¿Por qué? Porque los telómeros van a ser como un conteo de cuántas veces la célula se ha dividido y cuando los telómeros ya se encuentran muy pequeños la célula ya no se divide en forma de seguridad porque en cada proceso de división por ahí pudo haberse generado un error. Entonces, una célula ya presenta un error cuando se divide ahora van a ser dos las que tengan el error, luego son cuatro, ocho, dieciséis y así vamos a encontrar un montón de células que presentan ese error que apareció en un proceso de división. Entonces, los telómeros, bien, a medida de seguridad para que estos errores no continúen con el desarrollo, van a limitar el proceso de división. Las células epiteriales, por ejemplo, tienen un máximo de cuarenta divisiones, luego de lo cual los telómeros ya están bastante cortos y ya no se pueden dividir. Puede que cuarenta divisiones parezca bastante poco, pero cuarenta divisiones genera millones de células, bien, en una división tienes dos, en dos divisiones tienes cuatro, básicamente es exponencial, dos a la n, dos a la cuarenta te sale un número con casi dieciocho, con casi dieciocho ceros acompañados. Entonces, a partir de una célula que presente un error, pueden aparecer millones de células con el mismo error. Los telómeros van a limitar esos procesos de división para que a la larga tampoco se acumule. Ahora, estos cromosomas que ustedes observan con la presencia de dos cromátidas se les conoce como cromosomas dobles y se representan gráficamente con la famosa X. Cuando los cromosomas dobles se van a repartir a las nuevas células, las cromátidas son separadas justo por el centrómero. Bien, se separan esos bracitos y a partir de los cromosomas dobles nosotros vamos a formar a los cromosomas simples representados con un solo bracito. En cuanto al conteo de cromosomas, tener mucho cuidado. Un cromosoma doble vale como una unidad. Por ejemplo, si a mí me colocan esta imagen, ¿cuántos cromosomas están ahí de azul? Yo automáticamente respondo que tres. Bien, en cambio, en los cromosomas simples cada bracito cuenta como una unidad. Si a mí me preguntan aquí ¿cuántos cromosomas hay? Yo respondo automáticamente cuatro. Bien, aquí hay tres cromosomas, aquí hay cuatro cromosomas, solamente que son tres cromosomas dobles y aquí son cuatro cromosomas simples. Bien, automáticamente cada uno de ellos cuenta como una unidad. Tener mucho cuidado con el conteo cromosómico. Entonces, empezamos el proceso de mitosis. Recuerden que todo inicia con una célula completamente normal. Aquí está la célula inicial con su núcleo, bien, la cual va a iniciar un proceso de división. En el caso de las células humanas, nosotros contamos con dos juegos cromosómicos, bien, recuerden que uno lo obtuvimos de papá, 23 cromosomas de papá y otro lo obtuvimos de mamá, 23 de mamá, haciendo un total de 46 cromosomas. Por eso se dice que nosotros somos organismos diploides, bien, se representa con la letra 2N, bien, porque tenemos un juego de papá, un juego de mamá. Como les mencioné, en una célula completamente normal, los cromosomas no son visibles, bien, sino lo que vas a visualizar es cromatina, bien, es el ADN de manera descondensada, de manera enredada, pero, bien, hipotetizando, suponiendo que pudiésemos observar cromosomas, los cromosomas en una célula normal son cromosomas simples, bien, una célula normal tiene solamente cromosomas simples. Para que estos cromosomas simples se vuelvan cromosomas dobles, la célula tiene que pasar por el proceso de interfase. Ahí, cada uno de ellos ha duplicado la información para que luego al momento que se separan se repartan perfectamente. Luego del proceso de interfase recién van a aparecer los cromosomas dobles, bien, entonces tenemos una célula normal con 2N de carga genética, somos organismos diploides y si pudiésemos observar cromosomas, estos serían cromosomas simples. Pasamos por el proceso de interfase G1, fase S, G2, recién ahí van a poder aparecer los cromosomas dobles, bien. El proceso de mitosis consta de cuatro etapas conocidas como la profase, la metafase, anafase y telofase, bien, son las cuatro etapas, una a secuencia de otra. Luego de la interfase empezamos con la primera etapa conocida como la profase, ¿qué ocurre? Número 1, los cromosomas inician el proceso de condensación, empiezan a formarse bien las X, los cromosomas dobles. Número 2, la membrana celular, perdón, la membrana nuclear empieza a degradarse, bien, poco a poco se va degradando, va desapareciendo, dejando a los cromosomas libres. Los centrosomas que se van a encargar de todo el proceso de división durante la mitosis se dirigen hacia los extremos. Bien, voy a colocarlo por aquí, los centrosomas. Entonces, estos centrosomas se dirigen hacia los extremos y ya empiezan a formar unas estructuras, unas fibras conocidas como los usos acromáticos o también conocido como los usos mitóticos. Bien, estas fibras van a ayudar a repartir correctamente la carga genética. Bien, entonces durante la profase inicia la condensación de cromosomas, la membrana nuclear o carioteca desaparece, los centrosomas centrosomas se dirigen hacia los polos y ya están formando los usos mitóticos. Luego de la profase sigue la metafase. Bien, una metafase siempre lo van a reconocer porque todos los cromosomas se ubican en una posición central, en una línea ecuatorial, en un eje central. Los centrosomas ya se encuentran cada uno hacia los extremos y los usos mitóticos ya se han formado completamente, pudiendo anclarse perfectamente con el cinetocoro, bien, de los cromosomas. Vamos a observar a nivel de estos cromosomas, bien, que están así de ladito, por aquí, que a cada cromosoma se le ha unido dos usos, bien, mitóticos, uno por arriba, uno por abajo. Bien, entonces toda metafase se reconoce por eso, porque todos los cromosomas se encuentran en la posición central. Luego de la metafase continuamos con la anafase que ocurre con los usos mitóticos. Se empiezan a cortar, van a jalar a los cromosomas para separarlos, bien, a través del centrómero. Por aquí se realiza una división, separando las cromátidas. Entonces, notamos que hacia cada lado de la célula, hacia cada lado de los polos, se van a llevar uno de los brazos, una de las cromátidas. Pero recuerden, la información genética que presenta esta cromátida es la misma información genética que presenta la de aquí. Lo mismo ocurre con el resto de las cromátidas, bien, porque tienen la información duplicada, lo que permite que cada lado de la célula se lleve concretamente la misma información genética, bien. Luego del proceso de anafase, los cromosomas se van juntando nuevamente, notamos que se empieza a formar una nueva membrana nuclear, se da un proceso de incisión, bien, la célula se empieza a dividir en dos, y a esto se le conoce directamente, vamos a colocarlo por aquí abajo, bien, como la citocinesis, bien, la célula forma un estrangulamiento en la parte central que finaliza dividiéndola en dos, la citocinesis, la división celular, bien. Finalmente, vemos que cada uno de los lados ha formado a una célula hija, bien, notamos durante la metafase hacia la anafase que los cromosomas dobles se han convertido en cromosomas simples, en la telofase todavía están bajo la forma de cromosomas simples, pero una vez que finaliza la telofase ya no están bajo la forma de cromosomas, sino que ahora se encuentran bajo la forma de cromátidas, bien, ahora, vamos con el conteo de cromosomas, atentos por aquí, entonces, iniciamos con 2N cromosomas y si pudiesen ser visibles, cromosomas simples, tenemos que regresar a esto, bien, tiene que darse un ciclo completo, durante la interfase, bien, los cromosomas simples se han convertido en dobles, los 46 cromosomas simples se han convertido en 46 cromosomas dobles, por lo tanto, la cantidad no ha variado, siguen siendo 2N de cromosomas, pero de tipo dobles, bien, en la metafase, los 46 cromosomas van a ubicarse en la parte central, entonces, seguimos manteniendo 2N cromosomas, pero de tipo dobles, en la anafase se separan, los 46 cromosomas dobles se van a separar 46 simples hacia un lado, 46 simples hacia el otro, por lo que en anafase vamos a encontrar 2N, bien, 46 cromosomas simples hacia arriba y 2N de cromosomas simples hacia abajo, tenemos el doble de cromosomas en sí, si contamos la totalidad, bien, 46 tenemos un total de 92 cromosomas en el caso de los seres humanos, durante la telofase se mantiene, si se dan cuenta, ya son cromosomas simples, 46 simples hacia arriba, 46 simples hacia abajo y ya luego de la telofase esos cromosomas se descondensan para formar cromatina, pero si nosotros pudiésemos condensarlo, observaríamos cromosomas simples, con lo que demostramos que volvemos a la célula inicial, el proceso de mitosis se ha llevado a cabo perfectamente, bien, si por ejemplo nos guiamos únicamente de la imagen y me piden contar los cromosomas, en esta imagen notamos que hay la presencia de 4 cromosomas, bien, 4 cromosomas dobles, por aquí se mantienen 4 cromosomas dobles, bien, pero en la anafase ahora tenemos 8 cromosomas, bien, 4 cromosomas simples por arriba, 4 cromosomas simples por abajo, bien, 8 en total, durante la telofase todavía mantenemos 8 porque sigue siendo una sola célula y una vez que se finaliza la telofase vamos a encontrar que la célula por aquí presenta 4 cromosomas y por acá también presenta 4 cromosomas, bien, si se dan cuenta es un proceso matemático muy sencillo, solamente tienen que comprender lo que son cromosomas dobles y cromosomas simples y entender que cada uno cuenta perfectamente como uno, un cromosoma doble vale como uno, un cromosoma simple también vale como uno, ok, chicos, queda claro la parte de mitosis, tienen alguna duda, alguna consulta, algún punto que no se haya entendido, recuerden que mitosis es una pregunta fija para examen de admisión, te la van a colocar sí o sí, mitosis o meiosis, bien, que es un poco más complicado, pero no es nada de otro mundo si comprendes lo que son cromosomas dobles y cromosomas simples, ¿todo bien? ok, ahora, para finalizar, todas nuestras células del cuerpo van a realizar el proceso mitótico, todas a excepción de las células gaméticas, las que forman óvulos, las que forman espermatozoides, a todas estas células que no son los gametos, se les conoce como las células somáticas, las células del cuerpo, bien, entonces, la mitosis permite duplicar la carga genética, generar nuevas células en las células somáticas, quiere decir que, por ejemplo, la célula que está conformando el tejido epitelial en tu rostro tiene la misma carga genética que la célula que, por ejemplo, está formando el tejido muscular en tu pierna, profe, entonces, ¿por qué unas desarrollaron como tejido epitelial y otras desarrollaron como tejido muscular si ambas tienen la misma carga genética? Porque las células del tejido epitelial expresaron los genes para ser tejido epitelial, mientras que las células del tejido muscular únicamente expresaron los genes para ser células musculares, pero ambas van a presentar la misma información genética, de ahí que actualmente existan técnicas donde, a partir de células epiteliales, se pueden formar otro tipo de células, como células musculares, como células óseas, porque simplemente es una expresión genética en sí, ¿ok? Pero todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de los gametos, van a presentar la misma genética. En el caso de los gametos, para que los gametos se puedan formar, ellos van a realizar meiosis, que es un proceso, digamos, ligeramente más complejo. La meiosis va a ser realizada por las llamadas células gaméticas o también conocidas como células germinales, las que permiten formar a los espermatozoides, bien, y a los óvulos, bien, gracias a los procesos de meiosis se va a obtener variabilidad genética y la meiosis se lleva a cabo en dos etapas, una conocida como la meiosis 1 y otra que viene a ser la meiosis 2, bien, entonces, tenemos una célula que va a formar a los gametos, bien, una célula inicial, la que está por aquí. Esta célula de nuestro cuerpo, recuerden que presenta una carga genética, bien, de tipo 2N, presentamos carga genética de mamá, carga genética de papá, bien, 2N, 2N cromosomas igual a 46. Si pudiésemos observar los cromosomas en esta célula, serían cromosomas de tipo simples, bien, una célula normal presentaría cromosomas simples. Cuando una célula va a iniciar cualquier proceso de división, sea mitosis, sea meiosis, primero, tiene que pasar por el proceso de interfase, donde los cromosomas simples ahora van a formar cromosomas dobles, bien, entonces, toda célula, para iniciar cualquier proceso de división, pasa por interfase, sea mitosis, sea meiosis, ahí, los cromosomas simples ahora han formado cromosomas dobles. La meiosis va a tener las mismas etapas que la mitosis, bien, tenemos por aquí a la profase, metafase, anafase y la telofase, solamente que se llevan dos veces, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y lo mismo con la meiosis 2, profase 2, meta 2, ana 2 y telo 2, bien. La etapa más importante del proceso de meiosis viene a ser la profase 1, aquí. Esto es la etapa muy importante ya que permite generar variabilidad, por eso que la profase 1 se estudia por separado, bien, se subdivide en cinco etapas en sí, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Una palabra que a mí me enseñaron para poder recordarlo y no sé qué significa pero hasta el día de hoy me acuerdo es el lecipadidi, bien, con lo cual tú vas a recordar lo que viene a ser el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. El famoso lecipadidi. Ahí. Entonces, observemos qué ocurre de cerca en la profase 1. Atentos por aquí. Luego de la interfase, recuerden que los cromosomas simples ahora se van a ver como cromosomas dobles y es algo que observamos aquí. Tienen ya lo que viene a ser las dos cromátidas unidas bien por el centrómero. Estos cromosomas dobles en el leptoteno todavía están bastante digamos susceptibles a poder ser modificados. Parecen como si fuesen fideos que recién se están cociendo bien bastante maleables y vamos a aprovechar esa maleabilidad para poder intercambiar carga genética. Bien, entonces durante el leptoteno inicia la condensación de los cromosomas. Los cromosomas se encuentran todavía bastante maleables, no adquieren la rigidez ya de los cromosomas en sí cuando se forman las X. Luego del leptoteno llegamos al cigoteno y en el cigoteno se forman las bivalentes. ¿Qué cosas son las bivalentes? Recordar que nosotros recibimos 23 cromosomas de papá 23 cromosomas de mamá. El cromosoma 1 de papá que ahora se encuentra bajo la forma de cromosoma doble se junta con el cromosoma 1 de mamá. Profe, ¿por qué? Porque ambos tienen la misma información genética. Por ejemplo, hipotéticamente en el cromosoma 1 se encuentran los genes para el color de ojos. Papá te dio color de ojos azules, mamá te dio color de ojos verdes, pero en esa zona se encuentra la información para color de ojos. En el cromosoma 2 quizás para la forma del cabello. Papá te dio cabello liso, mamá te dio cabello rizado, ahí van a estar. Es muy importante que se vayan a formar las bivalentes con todos los cromosomas. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, así, los 23 pares. ¿Para qué se juntan uno al costado del otro? Para que durante el paquiteno, que es la siguiente etapa, ocurra un intercambio genético. A esto también se le conoce como el entrecruzamiento o el crossing over. ¿Y eso qué permite? Por ejemplo, vamos aquí con los colores. Bien, papá, bien, en su carga genética te dio el color de ojos azules. Mamá, en su carga genética te dio el color de ojos verdes. Gracias al crossing over van a intercambiar ciertos genes, bien, para que al momento que estos genes se repartan, para que al momento que estos cromosomas se repartan, el lado que tiene la mayoría de los genes de papá se lleve una parte de la genética de mamá. Mientras que el otro cromosoma que tiene la mayoría de información de mamá se lleve una parte de la información de papá. Esto aumenta la variabilidad genética. Bien, por eso es muy importante el crossing over durante la profase 1. Gracias a eso las células gaméticas, espermatozoides y óvulos no tienen la misma carga genética que tenemos nosotros, sino que va a presentar ya variaciones. Bien, entonces, regresamos por aquí. Leptoteno inicia la condensación de los cromosomas, se encuentran bastante maleables. En el cigoteno se forman las bivalentes, el 1 con el 1, el 2 con el 2, o también conocidas como las tetradas, en el paquiteno, bien, ocurre el crossing over, el entrecruzamiento, van a intercambiar carga genética. Luego, en el diploteno, bien, esos puntos donde han intercambiado la información genética se hacen visibles y esos puntos se conocen como quiasmas, bien. En la diacinesis, los cromosomas se van separando, se van alejando uno de otro, pero permanecen juntos, uno al costado del otro, gracias a los quiasmas, bien, los quiasmas que estaban por ahí se van separando y van hacia los extremos, como por ejemplo, cuando tú estás con la casaca cerrada, jalas hacia cada lado de la casaca, el cierre, que sería el quiasma, se dirige hacia el extremo. Lo mismo ocurre aquí, bien, una vez que han intercambiado información genética, esos puntos se conocen como quiasmas, en la diacinesis, los cromosomas se van separando, pero gracias a los quiasmas permanecen uno al costado del otro y es muy importante que finalicen así, el uno con el uno, el dos con el dos, el tres con el tres, no pegados, bien, como ocurrió en el cigoteno, sino que ya uno al costado del otro, bien, entonces, atentos por aquí, en el heptoteno, inicia la condensación de cromosomas, bien, en el cigoteno, se forman las bivalentes o también esto se le conoce como las tetradas, bien, en el paquiteno, ocurre el entrecruzamiento o también es conocido como el crossing over, bien, en el diploteno, bien, los quiasmas, que son los puntos de intercambio, quiasmas, bien, se hacen visibles, y en la diacinesis, bien, los cromosomas se separan, pero permanecen juntos, bien, van a estar juntos en sí, uno al costado del otro, están separados, pero hay uno al ladito del otro, muy importante para que el proceso de metafase se lleve a cabo correctamente, vamos a colocarlo por ahí, bien, ok, entonces, luego de la profase, ya los cromosomas que tienen la forma ya de cromosomas dobles, se encuentran completamente ya con la carga genética bien intercambiada, ya son cromosomas variados, recuerden que nosotros reconocemos una metafase porque todos los cromosomas se ubican en la parte central, en la metafase 1 ocurre un evento muy peculiar, observa, los cromosomas como se encuentran uno al costado del otro, por ejemplo, en rojo, aquí está el cromosoma 1 de papá, aquí está el cromosoma 2 de papá y así el resto de los 23 cromosomas, por aquí está el cromosoma 1 de mamá, por aquí está el cromosoma 2 de mamá y también el resto de los 23 cromosomas, vamos a notar que en esta metafase a cada cromosoma solamente se le une un uso acromático, bien, no se le unen 2, solamente 1 y durante la anafase donde los usos acromáticos se recortan, cada lado se está llevando un cromosoma doble completo, no se está llevando cromosomas simples, quiere decir que un lado se está llevando 23 cromosomas y el otro lado también se está llevando 23 cromosomas, durante la meiosis 1 la carga genética se reduce a la mitad, en la telofase, bien, por aquí este lado presenta 23 cromosomas, por aquí otro lado presenta 23 cromosomas y las nuevas células que se forman luego de la citocinesis, bien, luego de la división celular, van a tener la mitad de la carga genética, por eso que la meiosis 1 se le conoce como la meiosis reduccional, reduce la carga genética a la mitad, pero fíjense, finaliza con cromosomas dobles, bien, entonces vamos con el conteo de cromosomas, iniciamos con 2n cromosomas, bien, son cromosomas dobles, durante la metafase tenemos 2n de cromosomas dobles, en la anafase hacia cada lado se va la mitad de la carga genética, n cromosomas dobles por aquí, n cromosomas dobles por acá, bien, finaliza la anafase y en telofase cada célula presenta n cromosomas pero de tipo doble, tiene carga genética haploide, bien, un solo juego de cromosomas, bien, entonces chicos, durante la meiosis 1 se reduce la carga genética a la mitad y las células finales tienen cromosomas dobles, como estas células ya presentan cromosomas dobles, no tienen que pasar por interfase para dirigirse a la meiosis 2, sino que directamente ingresan a meiosis 2, bien, la interfase básicamente es para formar cromosomas dobles pero aquí ya tenemos cromosomas dobles, no hace falta una interfase, la profase 2 ocurre lo mismo que en la profase 1, no, bien, en la profase 1 es la única etapa donde ocurre el intercambio genético, la profase 2 es una profase completamente normal, los cromosomas se condensan, la membrana nuclear va desapareciendo, los centrosomas se dirigen hacia los extremos formando los usos mitóticos, bien, pasado la profase 2 llegamos a metafase 2, reconocemos cualquier tipo de metafase porque los cromosomas se ubican en la parte central, pero aquí hay una gran diferencia con la metafase 1, en la metafase 1 a cada cromosoma se le unía un solo uso acromático, en cambio en metafase 2 a cada cromosoma ahora sí se le unen dos usos acromáticos o usos mitóticos uno por aquí otro por acá igual con el de abajo ¿para qué? para que durante el evento de anafase ahora sí los cromosomas dobles van a ser convertidos en cromosomas simples cuando los usos mitóticos bien, se empiezan a cortar separan los cromosomas dobles a cromosomas simples bien, luego de eso llegamos a la telofase bien, manteniendo la carga genética ¿cómo es que se mantiene? vamos con el conteo de cromosomas en la profase bien, como esta célula ingresa con n aquí tenemos n cromosomas pero de tipo doble en metafase vamos a tener n cromosomas de tipo doble bien, en la anafase al momento que los cromosomas dobles se dividen a cromosomas simples el número no varía n cromosomas simples por aquí n cromosomas simples por acá ¿cómo es eso? recuerdan la parte humana teníamos 23 cromosomas dobles mantenemos 23 cromosomas dobles en profase 23 cromosomas dobles en metafase pero los 23 dobles se han separado en 23 simples a la derecha 23 simples a la izquierda pero siguen siendo 23 siguen siendo n n cromosomas simples hacia cada lado ocurre la telofase se da la citocinesis bien y cada una de las células va a presentar n cromosomas de tipo simple entonces la meiosis 2 lo único que hace es convertir los cromosomas dobles a cromosomas simples básicamente es una ecuación por eso que la meiosis 2 se conoce como la meiosis ecuacional bien divide a los cromosomas dobles en cromosomas simples y estas células que ya presentan cromosomas simples son las que van a formar a los gametos ahí se van a formar espermatozoides ahí se van a formar óvulos donde cada uno de ellos presenta el mismo juego cromosómico bien este espermatozoide tiene 23 cromosomas simples n cromosomas simples el óvulo también presenta 23 cromosomas simples y al momento que se fecundan bien n más n 2n bien 2n de qué de cromosomas simples básicamente hemos regresado a la célula inicial completando de manera perfecta el proceso de meiosis bien entonces chicos quizás a algunos les confunda el término cuando sobre todo cuando utilizan los n algunos incluso se visten algunos docentes de otras academias que utilizan n n 2n y te mandan hasta un 4n lo que termina mareándote mucho más n y 2n se refiere a la cantidad de cromosomas que presenta el organismo recuerden que los cromosomas dobles cuentan como cromosomas simples bien si a mí me dicen 2n cromosomas significa 46 cromosomas para el caso humano bien que nosotros tenemos 46 si me dicen n cromosomas automáticamente es la mitad 23 cromosomas pero estos pueden ser cromosomas dobles o pueden ser cromosomas simples muchos han tenido problemas sobre todo en esta partecita bien cuando te colocan que a partir de n no te no te dicen si es doble o es simple se forma n n hacia cada lado y el alumno termina mareado porque no encaja con sus matemáticas pero ahora que conoces a los cromosomas dobles y a los cromosomas simples entiendes el porqué a partir de un n se forma n hacia un lado y n hacia el otro bien porque n solamente indica cantidad bien que ha ocurrido que los cromosomas dobles se han separado en cromosomas simples por eso que la carga genética se ha duplicado bien si a mí me pidiesen contar los cromosomas suponiendo que es un ser humano aquí habría 23 aquí también habría 23 pero en este caso en anafase en toda la célula habría 46 que ha pasado 23 cromosomas dobles se han convertido en 46 cromosomas simples que luego por telofase se separan en 23 simples hacia cada una de las nuevas células bien quedaría alguna duda alguna consulta sobre el proceso de meiosis algo que no quede claro para procesar todo bien ok bien chicos entonces ahora sí conociendo lo que es ciclo celular conociendo mitosis y meiosis entramos de lleno a la reproducción sexual bien y empezamos con la parte de las plantas la parte reproductiva de manera sexual en las plantas se da justo en las flores vamos a colocar lo más grande bien entonces las plantas de manera asexual recuerden que utilizábamos tallos utilizábamos tubérculos utilizábamos bulbos cualquier otra estructura pero para la reproducción sexual vamos a encontrar a las flores estas flores pueden ser de tipo hermafroditas que son las más comunes donde vamos a encontrar ambos sexos en la misma flor pero también encontramos flores bien de tipo monoicas brondioicas donde tenemos los sexos separados hay flores masculinas hay flores femeninas bien el caso da igual en la parte de la flor bien la parte masculina se le conoce como el estambre y este estambre está formado por un filamento que es un largo como un pequeño palito que se sienta en la base y en la parte superior encontramos a la antera donde se van a producir los granos de polen la parte femenina está representado por el pistilo o también conocido como gineseo bien este pistilo consta de tres zonas la punta la parte superior se conoce como estigma luego encontramos una estructura alargada conocida como el estilo y una base bastante amplia conocida como el ovario dentro del cual encontramos al óvulo entonces estigma estilo y ovario de la parte masculina vamos a nosotros formar encontrar al microsporangio para formar a los granos de polen de la parte femenina encontramos a la megaspora a partir de la cual se va a formar el saco embrionario maduro en un proceso de fecundación el grano de polen va a caer justo en el estigma y ahí se forma el tubo o conducto polínico a través del tubo o conducto polínico las células bien los núcleos germinales del grano de polen van a llegar al saco embrionario maduro y ocurre un evento conocido como la doble fecundación bien ocurren dos eventos de fecundación a partir de esa doble fecundación se va a desarrollar por un lado el endosperma con una carga 3N y por otro lado se desarrolla el embrión manteniendo la carga genética ese endosperma también es conocido como el cotiledón y le va a brindar los nutrientes necesarios al embrión durante sus primeras etapas de desarrollo el embrión continúa con su desarrollo forma una nueva planta conocida como el esporofito profe ¿las plantas pueden tener carga genética 3N? sí cuando nosotros tenemos un solo juego de carga genética se le conoce como organismos haploide y se representa con la letra N cuando tenemos dos juegos de cargas genéticas uno de papá uno de mamá bien de dos parentales a eso se le conoce como organismos diploides y se representa con el 2N haploides y diploides pero en el caso de las plantas pueden presentar tres juegos de cargas genéticas y eso se le conoce como los triploides y se representa con la letra 3N bien básicamente ha existido un proceso donde dos núcleos NN se han fusionado y luego llegó un núcleo extra para fusionar N más formando realmente el triploide esto chicos es una reproducción sexual de manera general vamos a analizar etapa por etapa empezamos entonces con la parte masculina la parte masculina viene a ser la parte pequeña la parte micro ahí ocurre la microsporogénesis nos ubicamos a nivel de los estambres por aquí está el filamento vamos hacia las anteras y dentro de las anteras encontramos a los sacos polínicos en estos sacos polínicos vamos a ubicar al microsporocito la célula inicial el cual por procesos de meiosis y luego de cariosinesis va a formar al grano de polen el gametofito masculino en qué consiste cada proceso atentos por aquí partimos de un microsporocito que presenta carga genética 2N carga genética diploide este microsporocito realiza meiosis 1 pregunta meiosis 1 reduccional o ecuacional reduccional correcto la meiosis 1 reduce la carga a la mitad ahora vamos a encontrar NN pero recuerden que son cromosomas dobles meiosis 2 ecuacional de cromosomas dobles a cromosomas simples cada una de las células se divide en dos y vamos a formar cuatro microsporas donde cada uno presenta carga genética haploide pero de cromosomas simples bien esta microspora va a realizar un evento llamado cariosinesis qué cosa es la cariosinesis es la división a nivel de la carioteca a nivel del núcleo la célula no se divide solamente el núcleo entonces esta célula tenía un solo núcleo que está por aquí ese núcleo se ha dividido y ahora presenta dos pasas por cariosinesis uno aquí corrijan chicos es cariosinesis dos pasas por dos eventos de cariosinesis para finalmente formar a un grano de polen este grano de polen si ustedes lo observan presenta tres núcleos en su interior dos de ellos son conocidos como los núcleos espermáticos que lo voy a colocar de rojo y uno de ellos es conocido como el núcleo tubular o el núcleo del túbulo que lo voy a colocar de azul todos estos núcleos presentan carga genética bien haploide N N N profe ese es el triploide no son núcleos completamente separados tienen que estar juntos para ser considerados tres N bien entonces dentro de un grano de polen vamos a encontrar la presencia de tres núcleos dos núcleos espermáticos y un núcleo del túbulo o núcleo del tubo bien entonces dejamos por aquí a los granos de polen y vamos con la parte femenina si se dan cuenta la parte masculina trata de generar cantidad a partir de un microsporocito se han formado cuatro granos de polen la parte femenina no busca cantidad busca calidad y la parte femenina es una parte grande ahí ocurre la megasporogénesis nuevamente iniciamos con un megasporocito carga genética 2N meiosis 1 meiosis reduccional reduce la carga a la mitad N por arriba N por abajo pero cromosomas dobles meiosis 2 meiosis ecuacional de cromosomas dobles a cromosomas simples se forman cuatro megasporas y todas ellas con la carga genética haploide de cromosomas simples de las cuatro megasporas la planta la parte femenina selecciona a la mejor las otras tres son degradadas solamente una de ellas va a continuar con todo el proceso bien el resto ha sido degradado esta única megaspora que sobrevive con su único núcleo va a pasar tres eventos de cariosinesis primera cariosinesis segunda cariosinesis tercera cariosinesis quiere decir que un solo núcleo ahora va a formar dos luego van a formar cuatro y luego van a ser ocho bien la cariosinesis únicamente es la división a nivel de la cario de la carioteca a nivel del núcleo cuando obtenemos esta célula con ocho núcleos haploides todos presentan carga genética n a esto se le conoce como el saco embrionario inmaduro para que este saco embrionario inmaduro se convierte en el saco embrionario maduro o llamado el mega gametofito bien el gameto femenino de los ocho núcleos cinco se degrada esos cinco que se degrada van a formar tres antípodas y dos sinérgidas bien de los ocho núcleos cinco se degrada me quedan tres de esos tres dos se fusionan formando el núcleo secundario o núcleo polar aquí dos de ellos se han fusionado bien n más n aquí tenemos a un diploide 2n y el otro núcleo que queda restante viene a ser el núcleo del huevo bien el que va a dar origen al embrión con su carga haploide n ahí está entonces chicos mucho cuidado bien son ocho núcleos de los cuales cinco se degradan formando tres antípodas dos sinérgidas lo ven por aquí tres antípodas dos sinérgidas dos de ellos se fusionan formando el núcleo secundario o núcleo polar que está por aquí y uno de ellos va a ser el núcleo del huevo el que va a esperar ser fecundado para formar al nuevo embrión bien chicos realicemos un proceso de fecundación para ello vamos a traer al grano de polen bien pero primero por aquí entonces recordar que el grano de polen en su interior presenta tres núcleos dos núcleos espermáticos y un núcleo tubular o núcleo del túbulo algo que van a notar en las plantas es que el pistilo bien la parte femenina el pistilo es mucho más alto que las anteras que la parte masculina y eso por qué para evitar la autofecundación la flor no quiere fecundarse a sí misma entonces quiere recibir granos de polen de otra flor cuando el grano de polen llega a nivel del estigma el núcleo del túbulo se fusiona con el estigma ahí pierdes uno de los núcleos ya no está presente gracias a esa fusión a nivel del estigma se forman los conductos o los tubos polínicos lo que permite que los núcleos espermáticos que ves por aquí puedan llegar hasta el saco embrionario maduro donde se encuentran los otros núcleos bien repito cuando el grano de polen llega a nivel del estigma el núcleo del túbulo se fusiona con el estigma ahí ya perdiste uno de los núcleos gracias a esa fusión se forman los tubos o conductos polínicos bien que van del estigma a través del estilo hasta el ovario estos conductos polínicos permiten que los núcleos espermáticos puedan llegar al saco embrionario maduro entonces regresamos a la imagen anterior por aquí graficamos nuevamente al grano de polen están los núcleos espermáticos está el núcleo del tubo o núcleo tubular bien pero recuerda que este núcleo ya lo perdiste ya se fusionó con el estigma te quedan los otros dos estos núcleos espermáticos van a llegar hasta el saco embrionario maduro y ahí ocurre el evento llamado doble fecundación uno de los núcleos se fusiona con el núcleo polar recuerda que estos núcleos son haploides presentan carga genética n al momento que este núcleo se fusiona con el núcleo polar n más n va a dar origen a quién al triploide al 3n el llamado endospermo el que permite formar a los cotiledones el endospermo ahí el otro núcleo que está por aquí se fusiona con el núcleo del huevo n más n lo que va a permitir formar a un diploide un 2n el que da origen al embrión manteniendo de esa manera la carga genética entonces chicos simplemente eso viene a ser la doble fecundación primero vamos a formar a lo que viene a ser las esporas los granos de polen bien con la presencia de sus tres núcleos y luego vamos a formar al saco embrionario maduro bien de los ocho núcleos cinco degradados dos que se fusionan y uno que es el núcleo del huevo luego de ello ocurre el proceso de doble fecundación el núcleo tubular se pierde porque se fusiona con el estigma para formar bien el conducto polínico por ese conducto polínico los otros dos núcleos espermáticos van a llegar hasta el saco embrionario maduro gracias a eso a nivel del saco embrionario maduro se forma la semilla recuerda que esta semilla tiene la presencia bien del endospermo aquí está también conocido como el cotiledón y sobre él el pequeño embrión van a estar rodeados por una pequeña capa conocida como tegumento profe y de donde surge la parte comestible del fruto el saco embrionario maduro se encuentra dentro de un ovario el ovario que viene a ser toda la estructura enorme es la que va a formar a los frutos bien el saco embrionario maduro únicamente forma a la semilla lo que se encuentra en el centro y nosotros también debemos aprender a reconocer las estructuras presentes en un fruto bien antes de pasar con ello quedaría alguna duda alguna consulta respecto a la doble fecundación en las plantas algo que no se haya entendido ¿todo bien? todo bien profesor correcto gracias ahora tenemos también conocer las partes las estructuras presentes en el fruto de afuera hacia adentro la cáscara que ustedes ven en el fruto se conoce como epicarpio la parte carnosa la parte comestible bien se conoce como el mesocarpio y justo para llegar a la semilla van a encontrar una estructura dura bien sobre todo en los duraznos que ustedes han visto la pepa es bastante duro una textura rugosa esa parte dura se conoce como endocarpio dentro del endocarpio recién nosotros ubicamos a la semilla que está rodeada por una membrana conocida como tegumento el cual protege al embrión y este embrión se encuentra siempre con su cotiledón llamado el endospermo por ejemplo ustedes cuando han comido mango han visto que al final del mango queda una especie de pelos que están pegados a una cáscara blanca que está en el centro entonces de afuera hacia adentro la cáscara del mango que es bastante delgado sería el epicarpio la parte carnosa todo ese amarillito viene a ser el mesocarpio el endocarpio es esa estructura de donde le salen los pelos si ustedes abren el endocarpio recién ahí van a observar a la semilla van a observar al embrión al endospermo y una especie de cubierta de color café que viene a ser el tegumento o por ejemplo cuando han cortado una palta bien la cortan a la mitad cuando la palta ya está muy madura van a notar que cuando separan cada lado a veces quedan pedazos de la semilla en el otro lado de la palta esos no son pedazos de la semilla exactamente sino que eso viene a ser endocarpio bien por debajo recién están observando a la semilla ahora una pregunta base chicos ¿han tomado ustedes alguna vez agua de coco? ¿han visto estos señores que venden productos en base a coco? te venden coco rallado coco frito el agüita de coco la pregunta es el agua de coco ¿qué estructura de la fruta es? ¿qué vendría a ser? ¿qué parte de la fruta es el agua de coco? ¿dospermo? no les doy una pista los cocos son monocotiledones tienen un solo colitidón tienen un solo endospermo el coco rallado el coco frito eso es endospermo la parte blanquecina el agüita de coco ¿qué sería? ¿qué sería? el agua de coco es embrión es un embrión líquido el coco es una de las pocas plantas que presenta embriones líquidos cuando ustedes observan bien al señor coquero cuando trae los cocos los cocos así ya como fruto total van a notar que primero hay una cáscara dura ahí está el epicarpio debajo de eso hay una parte blanquecina que también es dura no se lo come se hace un preparado aparte eso viene a ser el mesocarpio y llegan a la parte que tiene los pelos eso es endocarpio tú ves que el señor coquero abre esa parte que tiene los pelos y dentro encuentras una masa blanca donde sale el coco rallado bien sale el coquito frito todo eso esa parte blanca es endospermo y lo que se encuentra en el centro que se conoce como el agüita de coco es un embrión es un embrión de tipo líquido cuando ustedes les coloquen partes de los frutos chicos empiecen o bien desde afuera si pueden reconocer directamente la cáscara o desde el centro no intenten meterse directamente pero fiesta de la parte comestible automáticamente es mesocarpio no porque eso va a generarle problemas por ejemplo en el caso de las legumbres ustedes han pelado alguna vez arbrejita bien la vaina de la arveja eso viene a ser la cáscara es el epicarpio las arvejas no cuentan con mesocarpio bien un familiar cercano a la arveja es el pacae en el pacae si vamos a observar mesocarpio que es la parte blanquecina que ustedes comen pero en las arvejas no hay por ahí quizás algunos observen una parte blanquecina que está muy pegado a la cáscara eso vendría a ser el mesocarpio sino que directamente llegamos a la semilla ahí observamos al tegumento que es esa membrana que está rodeando la semilla y cuando nosotros abrimos la semilla de una arveja vamos a notar la forma de los dos cotiledones los cotiledones automáticamente son endosperno pero estos cotiledones no se separan completamente van a estar unidos por una pequeña pieza esa pequeña piecita viene a ser el embrión bien entonces tener mucho cuidado si te ponen estructuras de los frutos o bien inicias de afuera hacia adentro o reconoces a los cotiledones y inicias de adentro hacia afuera bien chicos dejamos a las plantas y pasamos a la parte humana bien el aparato reproductor humano bien en la parte sexual en los seres humanos existe el llamado dimorfismo sexual vamos a encontrar que hay diferencias sexuales entre machos y hembras empezamos con la parte masculina bien vamos de adentro hacia afuera en el caso de los varones vamos a encontrar que los espermatozoides se producen a nivel de los testículos estos testículos vienen a ser un par de órganos que se desarrollan de manera ajena de manera externa al resto del cuerpo rodeados por una membrana conocida como escroto ¿por qué? los testículos tienen que estar a una temperatura menor que el resto del cuerpo básicamente entre medio medio grado a un grado menos por eso ya que si se encuentran a temperaturas normales del cuerpo puede generar problemas en el desarrollo de los espermatozoides por eso que es muy importante que los varones no tengan fiebres altas bien cuando ya desarrollan la etapa sexual sobre todo que los varones ya adultos no les de sarampión por primera vez que se caracteriza por fiebres de 40 a 41 también muy importante que los varones no pongan aparatos como las laptops u otros objetos calientes entre las piernas ya que de alguna manera va a dañar a los testículos y no van a producir espermatozoides correctamente básicamente los varones quedarían estériles los espermatozoides que son producidos en los testículos van a migrar hacia el epididimo que es una estructura que se encuentra sobre cada uno de los testículos y que ocurre a nivel del epididimo atento por aquí entonces en los testículos bien se forman los espermatozoides voy a colocarlos como ZP bien espermatozoides estos espermatozoides que se han formado a nivel de los testículos en el epididimo bien van a madurar maduran y se capacitan se capacitan para que para poder moverse y para poder fecundar si tu observas en una muestra de espermatozoides que estos no se mueven en un solo sentido que no tienen la capacidad de poder fecundar significa que a nivel del epididimo han ocurrido problemas que no han permitido la maduración ni la capacitación correcta de los espermatozoides estos espermatozoides una vez que ya están listos van a salir únicamente mediante procesos de eyaculación y van a viajar a través de los conductos diferentes salen por aquí van a rodear a la vejiga y fíjate que los conductos diferentes se unen con el conducto que sale de la vejiga y permite eliminar la orina ese conducto se conoce como la uretra y la orina presenta digamos un pH bastante ácido la acidez puede dañar a los espermatozoides para evitar que los espermatozoides mueran mientras van saliendo a través de la uretra a través del pene los espermatozoides van a salir acompañados con un líquido conocido como el líquido seminal ese líquido seminal está formado por tres estructuras la vesícula seminal la próstata y las glándulas de Cooper bien ellas tres se encargan de poder producir el líquido seminal la próstata y la vesícula seminal continuamos por aquí la próstata más la vesícula seminal se encargan de poder liberar como por ejemplo lo que viene a ser el ácido cítrico se encargan de liberar iones calcio bien los cuales van a ayudar a que los espermatozoides obtengan nutrientes obtengan energía y puedan movilizarse puedan vivir aproximadamente 72 horas posterior a la eyaculación las glándulas de Cooper van a liberar una sustancia alcalina la cual se encarga de neutralizar sustancia alcalina la cual se encarga de neutralizar la condición ácida tanto de la vía urinaria del varón bien de lo que viene a ser la uretra como del conducto vaginal en la mujer que también presenta un pH ácido por los lactobacilos bien entonces gracias a estos tres se forma lo que viene a ser el líquido seminal y los espermatozoides pueden salir sin ningún problema los espermatozoides continúan su viaje bien pasaron por el conducto deferente pasaron a la uretra y finalmente salen a través del meato uretral salen por la punta del pene cuando analizamos la estructura del pene vamos a notar que en la punta tiene una estructura conocida como el glande el cual presenta una gran cantidad de terminaciones nerviosas cuando el pene es estimulado sobre todo a nivel del glande esos estímulos llegan hacia la parte cerebral activan funciones a nivel del hipotálamo y el hipotálamo responde aumentando la presión sanguínea en el área esa presión sanguínea básicamente significa que aumenta la cantidad de sangre en el área y la sangre se acumula a nivel del cuerpo cavernoso bien toda esta estructura lo que permite que el pene pueda erectarse de manera normal pero ojo observa algo el cuerpo cavernoso llega a tener contacto con la próstata por eso que en algunas personas que ya con edades avanzadas con problemas a nivel de la próstata la llamada prostatitis cada vez que tienen un proceso de erección eso genera dolor porque la próstata se encuentra inflamada lo que hace que el hipotálamo reconozca el dolor y disminuya la presión sanguínea generando problemas conocidos como la disfunción eréctil por eso que es muy importante que los varones a partir de los 35 años en adelante tengan una revisión de próstata y la forma más sencilla de poder llegar a esta zona es por la palpitación bien a través del ano ahí el proctólogo introduce el dedo bien toca el tamaño de la próstata más o menos sabe cuál es el tamaño adecuado y pues de acuerdo a eso se indica si está o no está inflamada para suerte todos ustedes caballeros cuando cumplan 35 o 40 años actualmente ya se están desarrollando métodos no invasivos en los que se puede analizar el estado de la próstata bien a través de sangre bien entonces esto viene a ser el aparato reproductor a nivel masculino vamos con la parte femenina lo primero que quiero que observen es la posición que tienen los órganos femeninos en la parte más frontal encontramos a la vejiga junto con la uretra por donde van a expulsar la orina detrás de la vejiga vamos a encontrar al útero junto con el cuello uterino conocido como cérvix y el conducto vaginal y la entrada hacia la vagina y por detrás encontramos los órganos digestivos cuando una mujer se encuentra en proceso de gestación cuando ya lleva unos meses avanzados recordar que a nivel del útero se desarrolla el embrión el útero empieza a expandirse y eso genera presión sobre el resto de los órganos presión hacia las vías digestivas bien presionándolo contra la columna presión hacia la vejiga hacia el sistema excretor por eso que las mujeres en estado de gestación no pueden aguantar mucho tiempo no pueden aguantar una gran cantidad de orina a cada rato están yendo al baño chicos si tienen mujeres embarazadas en casa bien darles esas esas facultades que tengan un baño cerca y disponible porque a cada rato van a ir al baño bien el bebé ejerce mucha presión sobre el resto de los órganos ahora yendo de afuera hacia adentro lo que vamos a observar de manera más externa vienen a ser los labios mayores que son unos labios más gruesos y debajo de ello a los labios menores que son unos labios más delgados en la parte superior encontramos al clítoris el cual es un análogo al glande ya que presenta una gran cantidad de terminaciones nerviosas que permiten la excitación en las mujeres debajo del clítoris ubicamos a la abertura uretral por donde se elimina la orina y por debajo encontramos a la abertura vaginal ingresando por la vagina encontramos el conducto vaginal el cual presenta un pH ácido para evitar infecciones para evitar la el ingreso de los patógenos como pueden ser otros protozoos pueden ser bacterias hongos bien gracias a la presencia de lactobacilos bien que son bacterias que van a trabajar en conjunto de manera simbiótica con el cuerpo de las mujeres luego del conducto vaginal encontramos la entrada hacia el útero el llamado cuello uterino bien también conocido como el cérvix bien cérvix significa cuello de ahí también el término cervical que se refiere al cuello pasando el cuello uterino encontramos al útero este útero se encuentra revestido de manera interna por una capa gruesa de tejido sanguíneo conocido como endometrio bien cada vez que las mujeres tienen un ciclo menstrual es el endometrio rico en vasos sanguíneos el cual cae a través de la vagina el útero está conectado hacia cada uno de los dados con las trompas de falopio y estas trompas de falopio finalizan con los ovarios ahora un detalle los ovarios no están unidos a las trompas de falopio los ovarios están unidos al útero a través de un ligamento conjuntivo estos ovarios van a estar rodeados por ahí de manera cercana por las extensiones de la trompa de falopio no están pegados sino que van a estar ahí de forma cercana los ovarios se encargan de poder madurar y liberar a un óvulo durante el proceso de ovulación ese óvulo ese ovocito que acaba de ser liberado es capturado por las trompas de falopio y ahí a nivel de las trompas de falopio ocurre el evento de fecundación no en el útero en las trompas mismas a veces pasa que una vez que el óvulo ha sido fecundado una vez que se ha formado el embrión el óvulo no se dirige al útero sino que abandona las trompas de falopio y puede anclarse en cualquier otro órgano puede anclarse en el hígado puede anclarse en el vaso en el intestino generando un embarazo llamado ectópico bien fuera de lugar el que tiene que ser retirado rápidamente por cirugía porque va a generarle daño a nivel de la mujer bien entonces chicos eso viene a ser los aparatos reproductores a nivel masculino a nivel femenino ahora un punto también muy importante dentro de la reproducción humana es entender el ciclo menstrual pregunta solo caballeros ¿cuánto dura un ciclo menstrual? aproximadamente ¿cuánto dura un ciclo menstrual? ¿cuántos días toma un ciclo menstrual? ¿nadie? señoritas ¿cuánto dura un ciclo menstrual aproximadamente? 28 días correcto 28 días más menos 2 bien es lo normal en un ciclo menstrual ¿cuánto dura bien aquí está 28 días ¿cuánto dura la menstruación? caballeros ¿cuántos días en un rango dura la menstruación? nadie ¿qué va a pasar cuando tengan hijas? señoritas ¿cuánto dura la menstruación en rango? aproximadamente una semana de 3 a 5 correcto una semana lo mucho así es bien aquí me colocan de 1 a 7 pero básicamente son los días de sangrado bien tiene que durar hasta 3 5 días puede llegar a la semana bien es correcto ahora el ciclo menstrual en las mujeres es un ciclo que se regula mediante las hormonas las hormonas a nivel del hipófisis van a controlar todo el ciclo menstrual y el ciclo menstrual se divide en dos etapas la fase folicular donde nosotros vamos a encontrar a los folículos ováricos y la fase lútea donde encortamos al cuerpo lúteo todas las mujeres absolutamente todas en la etapa embrionaria han desarrollado todos los ovocitos que le van a acompañar durante su vida recién cuando llegan a la pubertad uno por uno los ovocitos van madurando dentro de los folículos aquí podemos ver como poco a poco el folículo va creciendo y dentro del ovocito va madurando bien esto se logra gracias a la llamada hormona folículo estimulante la FCH permite la maduración de los gametos en el caso de las mujeres la maduración de los óvulos en el día 14 en el punto medio del ciclo menstrual es el día de ovulación el día donde el óvulo tiene que ser liberado y para que el óvulo sea liberado correctamente la hormona folículo estimulante alcanza un pico máximo y también la hormona luteinizante alcanza un pico máximo cuando estos dos picos coinciden recién ahí el folículo libera al óvulo las mujeres van a notar un incremento en la temperatura justo en el grado de ovulación la cual poco a poco se va regulando hasta que termina el ciclo menstrual entonces ¿qué ocurre? una vez que el folículo ha liberado al óvulo el folículo bien que llegó hasta aquí automáticamente se convierte ahora en el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo a medida que van pasando los días se va degradando poco a poco ¿qué hace el cuerpo lúteo? el cuerpo lúteo es estimulado por la hormona luteinizante ¿para qué? para que el cuerpo lúteo pueda producir una hormona conocida como progesterona fíjate por aquí en el caso de las hormonas cuando había un folículo gracias a las hormonas luteinizante y folículo estimulante el cuerpo de la mujer producía estrógenos agrégale una R estrógenos dense cuenta que va creciendo y tiene un pico máximo cuando el folículo es bastante grande pero una vez que liberó al óvulo ya no existe el folículo por eso que los estrógenos caen pero poco a poco también se van desarrollando porque el cuerpo lúteo que es básicamente residuo del folículo produce un poco de estrógeno lo que sí no había en la fase folicular o estaba muy bajo es la progesterona bien el folículo no produce progesterona la progesterona recién se produce cuando aparece el cuerpo lúteo entonces a medida que el cuerpo lúteo se encuentra grande la progesterona va en aumento y cuando hay progesterona el endometrio también va en aumento la progesterona llega al pico máximo el endometrio tampoco se desarrolla más pero como el cuerpo lúteo poco a poco se va degradando cae el cuerpo lúteo caen los niveles de progesterona y junto con ello cae el endometrio bien e inicia la menstruación para el siguiente ciclo entonces el endometrio el engrosamiento del endometrio va a depender de los niveles de progesterona que produzca una mujer cada vez que ustedes señoritas tienen un arreglado cada vez que inician la menstruación van a encontrar niveles bajos de progesterona en su cuerpo y todo el utro tiene que ser nuevamente reacondicionado para el siguiente ciclo nuevamente inicia el siguiente proceso un nuevo folículo empieza el proceso de maduración se libera el óvulo y otra vez el endometrio empieza a engrosarse profe porque en el caso de las mujeres embarazadas no hay regla porque durante mientras dura el embarazo las mujeres no tienen un reglado a qué se debe eso cuando el óvulo que ha sido liberado bien es fecundado automáticamente va a formar una membrana que lo rodea conocido como la membrana de fecundación o también llamada la membrana coriónica esta membrana coriónica va a producir una hormona conocida como la gonadotropina coriónica gonadotropina coriónica esta gonadotropina coriónica puede ser detectada en sangre para saber si la mujer está embarazada bien los test de sangre detectan gonadotropina coriónica y qué hace la membrana coriónica con su gonadotropina coriónica impide que el cuerpo lúteo se degrade vamos a utilizar otro color bien la membrana coriónica actúa a nivel del cuerpo lúteo evitando que el cuerpo lúteo se degrade por aproximadamente seis meses bien no se va a degradar profe pero el embarazo dura nueve meses qué ocurre después después de que ya la membrana coriónica bien impidió que el cuerpo lúteo se degrade como el cuerpo lúteo no se degrada la progesterona se mantiene alto y al mantenerse alto el endometrio tampoco cae se mantiene firme pero luego de eso el cuerpo lúteo sí o sí se degrada ya le dio tiempo suficiente para que el bebé forme una buena placenta y la placenta tiene la capacidad de poder formar su propia progesterona es por eso que el embrión perdón dicho por eso que el endometrio no va a caer durante el resto del embarazo una vez que ocurre el proceso de parto una vez que sale el niño ustedes van a notar que el médico o la médica va a sacar toda la placenta del útero para qué porque si deja la placenta dentro la progesterona se mantiene alto y el endometrio no se renueva entonces retira toda la placenta ya no va a poder producir progesterona y el endometrio va a ser renovado nuevamente para un posterior embarazo para el siguiente hijo bien entonces chicos no olvidar qué ocurre cuando hay un embarazo se forma primero la membrana coriónica liberando gonadotropina coriónica la gonadotropina coriónica es detectada en las pruebas de sangre esta gonadotropina coriónica impide que el cuerpo lúteo se degrade durante aproximadamente seis meses luego de eso ya el embrión formó una placenta y la placenta produce progesterona gracias a eso el endometrio no cae bien las mujeres no tienen sangrado durante el embarazo ahora profe y los test de orina qué es lo que miden cuando una mujer se hace un test de orina por ejemplo ha tenido relaciones sexuales hace un mes esta semana le toca la regla pero no le viene entonces tiene sospechas de embarazo compra un test de embarazo esos test de orina estos test de orina no van a medir gonadotropina coriónica eso se mide en sangre los test de orina van a presentar dos rayitas la primera rayita te indica que el test está dando positivo para progesterona quiere decir que el test si está funcionando detecta progesterona la segunda rayita si es que se marca indica que hay progesterona alta bien entonces primero te tiene que marcar una rayita que significa que el test está funcionando si no te marca la primera raya significa que el test no funciona tienes que comprar otro quizás está vencido y si marca la segunda raya indica que la progesterona está alta y si la progesterona está alta es porque existe cierta probabilidad de que la mujer esté embarazada los test de embarazo no se toman en cualquier momento no te lo vas a tomar antes del día 14 porque ahí progesterona va a estar bajo te va a salir falso sino que se toman en los días de menstruación y a la chica todavía no le llega a la regla en esos días se hace una prueba de test y si le sale una sola rayita puede que la señorita tenga otro tipo de problemas profe porque algunas mujeres tienen más de una regla al mes no es que tengan no es que digamos hayan formado dos veces el endometrio sino que tienen problemas a nivel de la progesterona se está formando el endometrio tienen niveles altos de progesterona y en un momento cae no se produce correctamente y cuando cae la progesterona cae parte del endometrio pero nuevamente se vuelve a formar progesterona y otra vez el endometrio se vuelve a formar otra vez y luego vuelve a caer ahora sí completamente y tiene un segundo sangrado profe porque algunas señoritas no tienen el llamado ciclo regular sino que son irregulares a veces le viene al mes a veces a los 40 días a los 45 días puede deberse a dos razones uno alteraciones a niveles hormonales como por ejemplo cuando las hormonas no coinciden al momento que no coinciden los picos bien no se da el proceso de ovulación por lo tanto no se forma cuerpo lúteo sino que el óvulo sigue atrapado dentro de un folículo al no haber cuerpo lúteo no se forma la progesterona y el endometrio no engrosa entonces va a demorar que por ahí puedan coincidir otro es que la mujer presente los llamados bien quistes a niveles del útero quistes uterinos estos quistes cuando se desarrollan impiden que el endometrio se forme correctamente entonces por más progesterona que haya por más que suba por más que baje al no haber endometrio no va a existir un sangrado adecuado bien frente a ello pues acudir al ginocólogo le van a hacer las pruebas necesarias para saber cuál es el tratamiento adecuado de ahí también que algunas pastillas anticonceptivas como por ejemplo esas pastillas que se toman cada 20 días con creo que con 5 días de espacio esas pastillas impiden que las hormonas coincidan al no coincidir al no darse estos picos entre hormona luteinizante y folículo estimulante el óvulo no es liberado por lo cual no va a poder ser fecundado bien en el otro caso de las pastillas de emergencia estas pastillas del día siguiente lo que hacen al ingresar al cuerpo de la mujer chicos esto se lo voy diciendo desde ahora quizás de aquí a futuro en algún momento vayan a usarlo estas pastillas rápidamente disminuyen los niveles de progesterona con lo que el endometrio que se ha ido formando cae y si hay un embrión presente ahí va a caer con todo y el sangrado por eso señoritas por eso caballeros si van a utilizar estas pastillas de emergencias y aquí en adelante cuando inicia su vida sexual no se asusten si tienen un sangrado anormal un sangrado anómalo posterior a haber tomado la pastilla bien a las 24 o 48 horas van a notar ese sangrado porque los niveles de progesterona caen y junto con ellos cae el endometrio y si hay un embrión que ya está implantado va a caer también ahí bien ok dudas preguntas todo claro respecto al ciclo menstrual todo bien pero profesor ok ya para finalizar la parte humana bien pasamos con lo que viene a ser gametogénesis y fecundación en el caso de los varones bien los varones no desarrollan la parte sexual hasta que inicia la pubertad recién en la pubertad los espermatogonios empiezan todo el proceso de desarrollo de espermatozoides por eso que los varones pueden generar espermatozoides de por vida porque los espermatogonios aparte de hacer meiosis hacia abajo para formar espermatozoides los espermatozoides pueden realizar mitosis pueden duplicarse manteniendo la línea celular base van a producir espermatozoides desde la pubertad hasta el día en que se mueran en cambio las mujeres no a nivel embrionario cuando se encontraban en el útero ahí formaron los ovogonios y a partir de los ovogonios formaron los ovocitos primarios una gran cantidad de ovocitos primarios una vez que una niña nace ya tiene todos los ovocitos primarios que luego recién en la etapa de pubertad empiezan el proceso de desarrollo hasta formar un óvulo bien entonces esta es una diferencia básica entre varones y mujeres ahora a partir de los gonios bien gonio que significa huevo el ovogonio espermato gonio se forman los espermatocitos y los ovocitos primarios los que son primarios realizan meiosis 1 para formar a los secundarios espermatocito secundario ovocito secundario los secundarios realizan meiosis 2 para que se acuerden bien ovocito primario espermatocito primario meiosis 1 ovocito secundario espermatocito secundario meiosis 2 meiosis 1 reduccional vamos con la parte masculina reduce la carga a la mitad n n bien aquí estamos con la carga 2 n n cromosomas dobles meiosis 2 ecuacional de n cromosomas dobles a n cromosomas simples estas estructuras que se han formado proceso de la meiosis se le conoce como las espermatides o también llamadas espermatidas es lo mismo luego por procesos de diferenciación a partir de cada espermatides se forman los espermatozoides como se dan cuenta los varones buscan cantidad en el caso de las mujeres se busca calidad empezamos otra vez con el ovocito primario 2 n meiosis 1 reduccional reduce la carga a la mitad el ovocito secundario con carga n y el primer corpúsculo polar esto no se da bien este corpúsculo polar se degrada bien el ovocito secundario continúa meiosis 2 ecuacional de cromosomas dobles a cromosomas simples n n ahí aparece el segundo corpúsculo polar el cual también se degrada solamente una de las células llamadas ovótides va a diferenciarse hasta formar el huevo o también conocido como óvulo bien las mujeres buscan calidad bien entonces ahí tenemos la llamada gametogénesis una vez que tenemos espermatozoides y óvulos pasamos al proceso de fecundación los espermatozoides van a nadar a través del conducto vaginal ingresan por el cérvix o cuello uterino llegan a nivel del útero y aquí se da la primera gran decisión de su vida izquierda o derecha bien solamente uno de los ovarios va a liberar a un óvulo es lo más normal salvo en algunas excepciones que se liberan cada uno libera un óvulo bien por separado los espermatozoides van a seguir nadando a través de las trompas de falopio o también llamado los oviductos y estas trompas las vamos a dividir en tres secciones en tres partes el primer tercio el segundo tercio y el tercer tercio que está pegado ya al útero la fecundación ocurre en el primer tercio los espermatozoides nadan hasta aquí hasta el extremo bien donde van a encontrar a un ovocito a un óvulo ya maduro y ocurre un evento de fecundación una vez que un espermatozoide logra ingresar en el óvulo automáticamente se forma una membrana que están viendo por aquí a esa membrana se le conoce como la membrana de fecundación ¿para qué? para evitar que el resto de los espermatozoides puedan fecundar al mismo óvulo para evitar algo llamado la polispermia bien si por ahí dos espermatozoides logran ingresar al óvulo se produce una alteración genética una aberración genética y simplemente se degrada el embrión no desarrolla bien entonces ingresa un espermatozoide se forma automáticamente la membrana de fecundación y gracias a ella ya no pueden ingresar más espermatozoides ahí tenemos ya a un huevo fecundado también conocido como un cigoto o embrión este cigoto va a continuar con los procesos de desarrollo se divide en dos células cuatro células ocho células hasta que finalmente llega a la etapa de mórula donde ya no se van a poder contar la cantidad de células y luego pasa a la etapa de blástula recién bajo la forma de blástula es donde se implanta en el útero para continuar con el desarrollo profe ¿cuándo se forman los gemelos? justo aquí cuando se dan las divisiones a veces cuando la célula se divide por primera vez para formar dos nuevas células se separan es tan fuerte la división que termina separándose y cada uno continúa con los procesos de división como están en las primeras etapas van a mantener la misma información genética suficiente para desarrollar a un organismo por eso que los gemelos son completamente iguales y presentan el mismo sexo porque tienen la misma carga genética pero por ejemplo cuando las mujeres liberan dos óvulos y dos óvulos distintos son fecundados ahí se forman los mellizos los cuales van a presentar diferencias porque no provienen del mismo óvulo no tienen la misma carga genética y pueden presentar sexos distintos pueden ser mujer y varón bien o también puede ser dos mujeres o dos varones pero se notan ya las diferencias bien los gemelos no los gemelos son de un solo óvulo y durante los procesos de división se separaron entonces tienen la misma carga genética tienen el mismo sexo bien ahora en cuanto al desarrollo embrionario partimos de aquí del llamado cigoto que es el huevo que ha sido fecundado este cigoto va a iniciar los procesos de división conocidos como clivajes se va dividiendo dos células cuatro células ocho células hasta que llega un punto en que ya no se puede contar a eso se le conoce como una mórula tiene forma de morita la mórula empieza a reorganizar las células y va a generar un espacio en interno conocido como el blastocele cuando ustedes observen un blastocele ya están en la etapa llamada blástula las células continúan el proceso de organización y las que están por arriba empiezan a migrar por los laterales hacia abajo lo que va a hacer que las células que se encuentran por debajo empiecen a ingresar y rellenar a este espacio a ese evento se le conoce como gastrulación y ya tú llegas a la etapa llamada gastrula bien entonces son cigoto mórula blastula y gastrula esto que está ingresando bien esta estructura se le conoce directamente como el arquenterón arquenterón y gracias al ingreso del arquenterón se va a formar un orificio que en el caso de nosotros viene a formar el ano y poco a poco va ingresando hasta llegar a conectarse con el otro extremo que va a formar otro orificio que viene a ser la boca gracias a esta disposición de las células tenemos tres capas embrionarias las células que quedaron por dentro bien que están aquí adentro vienen a ser las del endodermo las cuales van a formar todo lo que conecta la boca con el ano sistema digestivo sistema respiratorio las células que quedaron por fuera se les conoce la parte externa ectodermo y van a formar todo lo que tenemos de manera superficial la piel uñas y pelo y el sistema nervioso esos puntos donde el sistema nervioso se junta con la piel dan origen al órgano de los sentidos entre ambas capas se desarrolla aquí en el centro un tercer grupo de células las cuales se conocen como el mesodermo a partir del mesodermo se forma el relleno que está entre el tubo digestivo y la parte más externa sistema muscular circulatorio óseo excretor reproductor bien entonces chicos empiezan siempre con el endodermo todo lo que conecta la boca con el ano sistema digestivo y respiratorio ectodermo lo más externo lo más superficial bien la piel el cabello las uñas y el sistema nervioso en conjunto órgano de los sentidos el resto de estructuras el relleno básicamente proviene del mesodermo ya para finalizar el tema chicos de manera rápida porque me gana el tiempo bien algunos puntos sobre la fecundación perdón sobre la reproducción tenemos también la llamada partenogénesis qué cosa es la partenogénesis a partir de un huevo no fecundado vemos aquí tenemos una hembra bien produce huevos óvulos no fecundados a partir de esos óvulos surgen los machos también conocidos como zánganos estos machos tienen la única finalidad de poder reproducirse con la hembra ahora sí un huevo fecundado para formar nuevas hembras para formar al resto de la colonia entonces la partenogénesis es el desarrollo de un organismo a partir de un óvulo no fecundado es muy común en las abejas en las hormigas en las termitas en cuanto a los tipos de nacimiento recordad que tenemos organismos vivíparos que ya nacen desarrollados bien van a desarrollarse dentro de la placenta de la madre organismos ovíparos bien aquellos que van a colocar huevos de manera externa y organismos ovovivíparos que van a colocar huevos pero de manera interna ya sea dentro de la madre o dentro del padre como es el caso de los caballitos de mar en cuanto a los tipos de fecundación tenemos fecundación externa donde la hembra primero deposita los huevos y luego el macho libera los espermatozoides que mediante señales químicas llegan a ubicar a los huevos y lograr fecundarlo y también tenemos la fecundación interna donde el macho mediante ciertas estructuras logra penetrar a la hembra para depositar bien los espermatozoides y poder fecundar a los óvulos de esa manera pues formar a los nuevos organismos por último tenemos que hablar de los tipos de desarrollo existen dos el desarrollo directo es aquel donde el organismo una vez que nace una vez que eclosiona no tiene un cambio significativo únicamente crece como por ejemplo los grillos como por ejemplo las cucarachas como por ejemplo nosotros desde que nacemos únicamente crecemos no hay un cambio muy fuerte y tenemos también organismos con desarrollo indirecto que van cambiando por etapas a esas etapas se le conoce como metamorfosis como por ejemplo las polillas las mariposas pasan por una etapa de larva luego llegan a una etapa de pupa o crisálida y finalmente a la etapa de adulto aquí también encontramos por ejemplo a los anfibios que van pasando por etapas inician como un renacuajo que no tiene patas tiene branquias externas desarrolla las patas delanteras luego las patas traseras pierde la cola y finalmente las branquias externas dan origen a los pulmones ha pasado por eventos de metamorfosis bien entonces directo cuando el organismo únicamente crece indirecto cuando va pasando por etapas bien chicos hasta aquí sería la clase de hoy muy agradecido con todos ustedes por su participación en pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana bien se los copio de igual manera en la barra de chat cuídense bastante estudien un montón nos vemos la siguiente semana bien chao chao chicos gracias profesor gracias a ustedes